En tu presencia, Señor Cuando veo la hermosura de tu majestad Y contemplo la grandeza de tu misericordia Mi espíritu se alegra en tu santidad Me acerco a ti Me acerco a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu santidad Me acerco a ti Me acerco a ti Y al estar aquí delante de ti Te cantaré Mostrado ante ti Mi intención Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para cantar y alabar Tu santidad Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti Te adoro a ti Es la hermosura de tu majestad Y contemplo la grandeza de tu misericordia Mi espíritu se alegra en tu santidad Me acerco a ti, me acerco a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pobreza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu santidad Me acerco a ti, me acerco a ti Y al estar aquí, delante de ti, te cantaré Postrado ante ti, mi interior, te adoro a Dios Y siempre quiero estar para cantar Ir a la paz, tu santidad Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti Y al estar aquí, delante de ti, te cantaré Postrado ante ti, mi interior, te adoro a Dios Y siempre quiero estar para cantar Ir a la paz, tu santidad Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti Mi vida entera te entrego Todo lo que soy, Señor, todo lo que soy Todo lo que soy, hoy mi Señor Para recibir así, la fuerza y el amor Para vivir junto a ti Con mi vida entera te adoro a ti, Señor, te adoro a ti Con mi vida entera te entrego Todo lo que soy, hoy mi Señor Con mi vida entera te adoro a ti, Señor, te adoro a ti Con mi vida entera te adoro a ti, Señor, te adoro a ti Con mi vida entera te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, Señor tené Y en cualquier tristeza ya, conmigo estarás, porque me vas a amar, me amas. Con mis vidas enteras te entrego, todo lo que hoy mi Señor, para recibir a ti la fuerza y el amor, para vivir junto a ti. Y en cualquier tristeza ya, conmigo estarás, porque me vas a amar, me amas. Y en cualquier tristeza ya, conmigo estarás, porque me guardas, me amas. Y en cualquier tristeza ya, conmigo estarás, porque me vas a amar. Y en cualquier tristeza ya, conmigo estarás, porque me vas a amar. Me amas. Y en cualquier tristeza ya, conmigo estarás, porque me vas a amar. Te amo, mi vida es para ti. Todo mi ser, todo mi ser pertenece a ti. Has sido mi refugio en la tormenta. Te quiero, mi vida es para ti. Has sido mi refugio en la tormenta. Todo, todo, es todo para mí. Tú eres real en mi vida. Tú eres real en mi corazón, amor a cada instante, amor inagotable. Tú eres real en mi corazón, amor a cada instante, amor a cada instante. Has sido mi refugio en la tormenta. Te quiero, mi interior se posa ante ti. Se posa ante ti. Todo mi ser, todo mi ser pertenece a ti. Todo mi ser pertenece a ti. Y todo mi ser pertenece a ti. Todo mi ser pertenece a ti. Todo mi ser pertenece a ti. Ha sido mi refugio en la tormenta. Te quiero, mi vida es para ti. Tú eres real en mi vida. Tú eres real en mi corazón, amor a cada instante. Cada instante, amor inagotable para mí. Tú eres real en mi vida, tú eres real Señor, tú eres real en mi corazón, amor a cada instante, amor inagotable para mí. Tú eres real en mi vida, tú eres real en mi corazón, amor a cada instante, amor inagotable para mí. ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren brincar esta noche? Con Jesús yo sigo triunfante, con Jesús adelante siempre. Con Jesús yo sigo triunfante, con Jesús a la meta llegaré. Él me ha prometido que estaría conmigo, todos los días que mi vida son su venida. Y yo le espero, yo le creo, le sigo bien siempre a Él. Él es mi refugio y mi fortaleza llegué. Él es mi refugio y mi fortaleza llegué. Él es mi refugio y mi fortaleza llegué. Él me ha prometido que estaría conmigo Solo se hace mi vida hasta su venida Y yo le espero y yo le creo Tengo mis piedras hasta que venga él En él yo espero de mí y le apuntó en él Siempre estaré Con Jesús yo sigo triunfante Con Jesús adelante siempre Con Jesús yo sigo triunfante Con Jesús a la meta llegaré Él me ha prometido que estaría conmigo Solo se hace mi vida hasta su venida Yo le espero y yo le creo Tengo mis piedras hasta que venga él Él le quiere acudir a mi fortaleza Yo esperaré Yo esperaré Yo esperaré Yo esperaré Tú eres grande e incompalable, dolor de vida y dador de luz Tu poder es ilimitado, asado a autoridad a tus hijos Tú eres grande, tú eres grande e incomparable, autor de vida y dador de luz Tu poder es ilimitado, asado a autoridad a tus hijos Así crea la gloria, el inter y más asado, así crea el dominio y el poder y potestad Así alabamos y adoramos por tu gran poder Aleluya A ti el dominio y el poder y potestad Y a ti el alabamos y adoramos por tu gran poder Tú eres grande e incomparable Tú eres grande e incomparable, autor de vida y dador de luz Tu poder es ilimitado, asado a autoridad a tus hijos Así crea la gloria, el inter y más asado, así crea el dominio y el poder y potestad Así crea la gloria, el inter y más asado, así crea el dominio y el poder y potestad Así alabamos y adoramos por tu gran poder Así crea la gloria, el inter y más asado, así crea el dominio y el poder y potestad Así alabamos y adoramos por tu gran poder Así crea la gloria, el inter y más asado, así crea el dominio y el poder y potestad ¡No crea el dominio y potestad Que un ejército venda contra mí, no temeré Aunque haya sitio hoy alrededor de mí, en ti esperaré No temeré a ningún hombre, que aún se levante contra mí Aunque la tierra se mueva, me guardará sin ti Porque tú eres mi escudo, mi fortaleza Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza Aunque ha surgido el ser, tú pensarás en mí, no temeré Aunque mi corazón estreme ha sido el ser, en ti esperaré No temeré a ningún hombre, que haga sitio hoy alrededor de mí Porque tú eres mi escudo, mi fortaleza Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza ¡Levántate y sálvame! 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 Porque tú eres mi escudo, mi fortaleza Porque tú eres mi escudo, tu mi fortaleza Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza Porque tú eres mi escudo, tu mi fortaleza Tú eres mi cereza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza ¡Levántate y sálvame! 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 Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Sálvame, levántate y sálvame, levántate. Estamos sensatizando, salida, estamos sensatizando, bendición, fíjate lo fuerte, levántate. Levántate y sálvame, levántate y sálvame. Tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. 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 ¡Gracias! 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 Por tus poemas, hijo mío, tenho ao Señor tú has sido mi socorro ti quiera socorros Amén. 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 Yo estaré, mi alma está cerca a ti, porque tu amor ha entrado conmigo, oh tu amistad. El brazo soltido, oh tu amor ha entrado conmigo, oh tu amor ha entrado conmigo. Y yo cada mañana me acercaré, mi gente anhela y tiene sed. Para ver tu gloria y tu poder levanta tus manos, mis acogios eres tú. Y besando de tus alas yo me besaré, mi alma está cerca a ti, porque tu amor ha entrado conmigo. Oh tu amor ha entrado conmigo, oh tu amor ha entrado conmigo. Tienes agua de tus alas yo me besaré, mi alma está cerca a ti, porque tu amor ha entrado conmigo. Oh tu amor ha entrado conmigo, oh tu amor ha entrado conmigo. Oh tu amor ha entrado conmigo, oh tu amor ha entrado conmigo. Oh tu amor ha entrado conmigo, oh tu amor ha entrado conmigo. Y debajo de tus alas, yo me besaré, mi alma está cercana a ti, porque tu amistad. Díselo una y otra vez, mi alma está cercana a ti. Díselo una y otra vez, mi alma está cercana a ti. Díselo una y otra vez, mi alma está cercana a ti. Díselo una y otra vez, mi alma está cercana a ti. Porque tu amistad. Estás conmigo. Dios, mi alma está cercana a ti. Díselo una y otra vez, mi alma está cercana a ti. Díselo una y otra vez, mi alma está cercana a ti. Venimos hoy, ante su altar. En compromiso de vivir en santidad. Con manos limpias, corazón puro para ti. Venimos hoy, ante su altar. En compromiso de vivir en santidad. Venimos hoy, ante su altar. Venimos hoy, ante su altar. Cuidado una y otra vez, mi alma está cercana a ti. Para ti. Cuidado de mis ojos. Cuidado de mis ojos. Cuidado de mi corazón. De todo lo malo, de todo lo malo, no te quiero pa' ya nunca. Cuida de mis ojos, cuida de mis manos, cuida de mi corazón. De todo lo malo, de todo lo malo, no te quiero pa' ya jamás. No te quiero pa' ya jamás. No te quiero pa' ya jamás. Venimos a reconocer su amor, su poder, su gloria y su majestad. Cierra tus ojos y reconocele a él. Sentado en el trono con ángeles de luz. A la diestra de su padre, su hijo Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de oro. Al lado de su padre, se encuentra Jesús. Sentado en el trono con ángeles de luz. A la diestra de su padre, su hijo Jesús. Con rostro de fuego, con ojos de oro. Poderoso. Al lado de su padre, se encuentra Jesús. Poderoso. Poderoso. Él es eterno y poderoso. 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 Él es bello y maras. Gran arco iris encima de él. Poderoso. 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 Declara su podería en altavoz y dile Poderoso Él es eterno y poderoso 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 Él es bello y maravilloso Poderoso Poderoso Él es eterno y poderoso 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 Él es eterno y poderoso 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 Declara su podería en altavoz ¡Fuerce! ¡Vamos! Se pago a la gloria de Dios Exáltate, oh blanco hielo Tu vida soy y vivirás Coronate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor Al volver de tu gran amor Me acostumbré hoy a ti Tu venas sufre principados Sentados a la vista de Dios Exáltate, oh blanco hielo Tu vives hoy y vivirás Coronate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor Exáltate, oh blanco hielo Tu vives hoy y vivirás Coronate con mi alabanza Tu nombre es vencedor Tu nombre es el vencedor Tu nombre es el vencedor Tu nombre es el vencedor En mi interior hay adoración Que defensa mi mejor Tu nombre es el vencedor Para mi rey y mi señor Para creer que me amó Para creer que me amó Tu nombre es el vencedor Para creer que me amó 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 Pero eso te ves tú, amado mío, tú eres la fuente de la vida Y el anhelo hará mi corazón, tú siempre eres mi Señor Gracias a ti eres tú, amado mío, tú eres la fuente de la vida Y el anhelo hará mi acompación Tú eres el camino Señor En mi corazón hay adoración Que demuestra mi mejor Para mi Rey y mi Señor Para aquel que me amó Mi interior, en mi corazón hay adoración Que demuestra mi corazón Para mi Rey y mi Señor Para aquel que me amó Para aquel que me amó Levanta tu voz Levanta tu voz Levanta tu voz Levanta tu voz Amado mío, tú eres la fuente de la vida Y el camino Y el camino Tú eres la fuente de la vida Tú eres la fuente de mi vida Y el camino Amado mío, tú eres la fuente de la vida Amado mío, tú eres la fuente de la vida Tú eres la fuente de la vida Tú eres la fuente de la vida Y el camino Tú eres la fuente de la vida 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 Y el camino Y el camino De mi corazón Y el camino Ahora cantas en tú En tus propias palabras Amado mío, amor 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 Amado mí, amor Amado mí, amor Y el camino Amado mí, amor Que trae alegría y cruz No, 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 no Tú eras eterno, mi Señor Te cantamos, te adoramos Eterno, Señor Tú eras eterno, mi milagre Oh, no, 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 no Mi Señor Eterno, eres tú Amado mío Tú eres la fuente de la vida Hoy es el camino Y el camino Para la salvación Díselo una vez más Eterno, eres tú Mi Señor Tú eres eterno, Señor Te levantamos delante de todas las funciones Y te damos las gracias Porque tu amor para nosotros es grande En respuesta a ese amor Te adoramos y te exaltamos Te decimos, Señor Tú eres eterno Tú eres eterno Tú eres eterno, Rey Gracias, Señor Jesús Y te adoramos Cuando contabas con tus maravillas Y con ellos como un poco, la venturilla La tierra es la guía de todas sus presencias Y una gloria, un bendito de tu alma Para que lo vayas de Dios Danzaré, acamparé, acamparé mi corazón Y alante de ti, que es el río del marmón Danzaré, acamparé, acamparé mi corazón Y alante de ti, que es el río del marmón Y con nada es un poco para ti Y con todo loco, la venturilla Y la tierra es la guía de todas sus presencias Y con la gloria, un bendito de tu alma A Jehová y al Señor Danzaré, acamparé, acamparé, acamparé mi corazón Y alante de ti, que es el río del amor Danzaré, acamparé, acamparé, acamparé Y alante de ti, que es el río del amor Y alante de ti, que es el río del amor Y alante de ti, que es el río del amor Y alante de ti, que es el río del amor Danzaré, acamparé, acamparé, acamparé En mi corazón Delante de ti Que siempre yo daré Tu amor Dígatelo Dígatelo a él Cantaré A él Pero la gloria A él Un corazón Señor Que me guste lo que hable Que me guste lo que es grande Conciente para siempre En todo el mundo Que me guste lo que hable En toda tierra Revolucionas Y en todo el mundo Y en todo el mundo Alabaremos Y en todo el mundo Cantaremos Vamos con el mundo Cantaremos Cantaré A esta pared Me armará mi corazón Delante de ti Que es el río De tu amor Cantaré 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 Derramaré mi corazón Delante de ti Es el río De tu amor Cantaré Cantaré Derramaré Derramaré mi corazón Delante de ti Es el río De tu amor Cantaré 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 Derramaré mi corazón Delante de ti Es el río El río de tu amor De tu amor El río 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 de tu amor Amén 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 Gracias por ver el video 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 Todo a Cristo yo me ofrezco Con el fin de serle fiel Para siempre quiero amarle Y adorarle solo a Él Cántalo conmigo, yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel 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 Gracias por ver el video